A pesar de estos desafíos, se casó joven y tuvo dos hijos. Sin embargo, su vida pronto se desmoronó debido a problemas financieros, ya que tuvo que pasar por el quirófano para someterse a una histerectomía de urgencia, lo que le provocó un dolor lumbar crónico que la hizo adicta a las drogas. Estos problemas la llevaron a una espiral descendente, que culmina en una serie de asesinatos. En los años 70, Barfield comenzó a trabajar como niñera y cuidadora para personas mayores. Sus primeras víctimas como cuidadora fueron los Edwards, Montgomery, de 94 años, y su esposa, Dolly, de 84 años. Todo parecía ir bien. Incluso Velma inició una relación con Stuart, sobrino de los Edwards, también viudo.